Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de los titulares del periódico El Nuevo Día, el diario de los tolimenses, en lo que será la edición impresa este martes 3 de marzo de 2020. Allí podrán encontrar en Ibagué que la Procuraduría abrió dos nuevas indagaciones preliminares contra el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por manejos en la contratación de personal en su último año de gestión. En Tolima, habitantes de Villarrica y la dirigencia política del oriente de la región manifestaron nuevamente su preocupación porque por decreto la vía Cunda y Villarrica pasó a ser una carretera del orden departamental al municipal. En política, Wilson Prada, el nuevo personero de Ibagué, habló en entrevista con El Nuevo Día sobre los procesos judiciales que rodearon la elección para suplir este cargo y también manifestó su plan de trabajo en la entidad. En sociedad, participe este viernes 6 de marzo del branch empresarial Mujeres Actoras No Espectadoras, que se hará como conmemoración por el Día de la Mujer. El evento organizado por Fenalco Tolima está orientado a comerciantes, gerentes, empresarias, emprendedoras y líderes gremiales. En judicial, indignación en Ibagué por el hallazgo en el barrio La Unión de un feto de aproximadamente seis meses en plena vía pública. Finalmente, en los deportes, el ibagreño Daniel Santiago Bermúdez Callejas buscará en Estados Unidos hacer parte de la nueva selección Colombia de patinaje sobre hielo tras el joven formarse en la modalidad sobre ruedas. Recuerde que estas y muchas más informaciones las podrá encontrar en nuestra edición impresa este martes 3 de marzo en el periódico El Nuevo Día, el diario de los tolineses.